Hola chicos, has he grabado esta camiseta para que ustedes puedan recordar un poco la temática que vimos la anterior semana acerca del cuento. Entonces me dirán, chicos, ustedes, ¿qué es el cuento? Chicos, ustedes saben que el cuento es una forma en la que participan dos personajes, ¿cierto? En un tiempo, en un tiempo, en un tiempo, en un tiempo pasado, desde el cuento, hace mucho tiempo, en un lugar, en un goce, donde el escritor ya ha decidido aumentar un cuento. El cuento tiene partes importantes, las cuales son el inicio, el nudo, y el decimo. Un inicio, chicos, es el cual marca bastante el escritor que comparta un cuento, donde escribe al personaje bajo tres características importantes. ¿Cuándo? 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 ¿Por un tiempo? ¿En dónde? ¿En lugar? ¿En quién? ¿O quién? El nudo. El nudo es la parte más importante del cuento y la más larga. En el nudo encontramos el problema. Y esto no lo hemos visto en clase. Dentro del problema están las acciones o sucesos. ¿Se acuerdan, chicos? Finalmente el desenlace. El desenlace está caracterizado por la parte más corta del cuento, en el cual se basa para diferenciar en la conclusión donde el problema se soluciona. Para terminar chicos, la estructura del cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Sí, un inicio con tres características, un nudo con dos características importantes y un desenlace con dos características importantes. Y recuerden...